Muy buenas a todos, bienvenidos a otro skin, en esta hoy se trata de Anivia Scarsa Oscura y empecemos como siempre por los gritos de guerra. Venid, pobres mortales, traed vuestros ejércitos a mis dominios, todos perecerán en el invierno eterno. El viento aullará, la piedra se desmoronará y el mundo se congelará bajo mis alas. El baile. Y la risa. Vamos a los hechizos. Aquí vemos como es el personaje y como se mueve. Los auto-attacks. La Q. Low doble. La E. De nuevo la Q. Otra E. La R. La E después de un hechizo. Y de nuevo la W. Como vemos aquí he montado los niveles de la W. Vamos a la recuperación. Y por último la muerte. Aquí vamos a ver la pasiva. Y por último la muerte. Y por último la muerte. Y por último la muerte. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Y hasta el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.